Ingleses y alemanes son parte de los turistas europeos que visitaron Pérez Celedón durante los últimos días. Según la Oficina de Turismo de la Municipalidad Generaleña, los visitantes procedentes del viejo continente aumentaron con respecto a años anteriores. Ese día vinieron alrededor de canadienses, ingleses, irlandeses y alemanes. Vinieron ese día a la oficina, se acercaron, les di información. Por ejemplo, proyectos como la CEIBA me reportan ocupación de casi total llenazo, como diría uno. En ese tiempo está creciendo más la ocupación en el cantón precisamente. Un dato exacto no te podría dar porque como apenas estamos arrancando ya temporada alta, todo el mundo va a vacaciones, visita lugares, pero las personas se han acercado aquí para que yo les dé diferentes opciones. Pérez Celedón se convirtió en una opción interesante para los turistas europeos, buscando en especial puntos de gran atracción como el Cerro Chirripó y otros sectores en las cercanías del cantón. Ellos vienen, muchos vienen a buscar qué pueden hacer alrededor de Pérez Celedón. Y te cuento que ya estamos trabajando en el desarrollo de un tour de ciudad. Pero ejemplo, lo que querían preguntar, ¿qué querían hacer ellos aquí alrededor de estos días? Bueno, ya les dije todo el cronograma de las actividades de fin de año, lo que podían hacer ese día, pero ellos quieren ir precisamente a cataratas, quieren ir a subir al Chirripó, estar en el Chirripó alrededor. Quieren conocer lugares donde pueden estar con las comunidades. También preguntar por lugares donde pueden ir a tomar un café, quieren ir a lugares donde ellos puedan disfrutar de la naturaleza y observación de aves, que es otro de los turismos que viene muy fuerte. Entonces, más o menos por ahí andan las peticiones o las necesidades que ellos quieren hacer aquí alrededor. Otros vienen, están un día o dos días y se van, por ejemplo, para Porto Jiménez, Corcovado, Golfito, Osa. Entonces, ellos prefieren pasar acá. En la oficina esperan un aumento de turistas extranjeros para las primeras semanas del nuevo año, pues los visitantes en muchos casos prefieren pasar las festividades en sus países de origen y luego comenzar el recorrido de vacaciones. Pero ya a partir de la primera semana de enero, ellos vienen, se trasladan a otros orígenes, otros países, para que puedan disfrutar huyendo del frío, del invierno. Entonces, el punto más alto siempre, la temporada alta va a ser de finales de noviembre hasta la primera semana de este, bueno, la semana de Semana Santa. Pero siempre, a mediados de año, las vacaciones norteamericanas, igual en Europa, ellos se trasladan a otros países para disfrutar de la riqueza natural que tenemos, de los atractivos naturales que tenemos. Entonces, ellos prefieren trasladarse para acá. Y como se lo digo, está viniendo mucho europeo, mucho irlandés, mucho inglés. Antes, los turistas estadounidenses encabezaban las listas de visitantes. Ahora son los europeos, señal de un mercado que podría ser muy favorable para la zona. Ahorita está viniendo más europeo y canadiense, europeo y canadiense que está viniendo mucho al cantón de Pérez de León y a mí me ha tocado atenderlos directamente. Prefieren venir acá porque es un nuevo destino, es un destino que se está dando a conocer, es nuevo. Tenemos el punto más alto del país y ellos quieren conocer, quieren conocer la zona. Entonces, eso es un atractivo para ellos y además de eso que se van a los otros atractivos de la zona sur. La oficina de turismo que está ubicada en el Parque de San Isidro del General trabajará con normalidad durante estos días.